Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Siglo TV. Gracias por acompañarnos a este espacio informativo de lunes 14 de octubre. Le vamos a presentar lo más relevante de la información generada durante las últimas horas. De manera inicial, precisamente en una información que se dio poco antes del mediodía de este mismo lunes, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó la aprehensión de Rubén N., quien se desempeñó en la administración estatal pasada como titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Según dio a conocer la propia Fiscalía Anticorrupción, la detención se deriva de una denuncia interpuesta por la propia Secretaría de Educación en el año 2023. El agente del Ministerio Público Especializado solicitó al juez de control y enjuiciamiento la orden de aprehensión en contra del ex servidor público, misma que fue otorgada y cumplimentada. Según se hace constar la investigación, en la investigación, el funcionario de primer nivel de la Administración 2016-2022 efectuó la contratación de un despacho de servicios profesionales al que hizo un pago de un millón 390 mil pesos con cargo a la Secretaría. Sin haber recibido el objeto del contrato, el hora detenido ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial que lo requirió para su comparecencia a fin de determinar su situación jurídica. Información, repito, que se dio a conocer por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el mediodía de este mismo lunes y que seguramente dará mucho que hablar durante los próximos días considerando que esta misma semana el fiscal anticorrupción comparecerá ante los diputados locales en el Congreso del Estado para rendir informe de actividades. Pasamos ahora a la siguiente información, es que también este mismo lunes hace algunos minutos concluyó la audiencia relacionada con el feminicidio de Carla Nayeli. En este mismo sentido, esta mañana se llevó a cabo la audiencia contra Jonathan Salomé, acusado por el delito de feminicidio de la joven Carla Nayeli en la ciudad de Durango. El joven de 21 años de edad fue presentado esta mañana en el Centro de Justicia Penal, lugar en el que, mediante un procedimiento abreviado, fue juzgado por los delitos de desaparición forzada de personas cometido por particulares y feminicidio en perjuicio de Carla Nayeli Reyes Parada. Con los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación, el juez a cargo encontró los elementos necesarios para dictar sentencia en contra de Jonathan Salomé, en el que el señalado aceptó su culpabilidad y renunció al término de juicio oral. Cerca del mediodía de este lunes, el juez dio por finalizada la audiencia, que concluyó con la sentencia de 77 años de prisión. Además, en este mismo sentido, se sumó el hecho de que deberá purgarlos en el Centro de Reincención Social Nº 1 y deberá pagar $964,000 de reparación de daños, además de otro monto añadido por el monto de $1,259,000. Esta última únicamente por el delito de feminicidio, quedando pendiente la reparación por el delito de desaparición forzada. Pasamos ahora a la siguiente información, y es que ya prácticamente están en puerta las danzas relativas a las celebraciones religiosas de esta parte del año, de manera inicial, particularmente con motivo de la celebración de San Judas Tadeo. En este mismo sentido, se informó que son 15 reportes los que ha realizado la ciudadanía de diferentes puntos de la ciudad por el ruido que generan los ensayos de los danzantes, pero hasta el momento no se han aplicado multas. Hay exhortos verbales y por escrito por parte de la Policía Ambiental que depende de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, pero no hay multas todavía, según confirmó el propio titular de la dependencia, Albino Ponce. Se ha platicado con los grupos para que realicen sus ensayos en un horario que no moleste a los vecinos, de preferencia hasta las 9 de la noche, aunque con la conciencia de que viene la época fuerte de los grupos de danzantes que en la ciudad de Durango empiezan a practicar. Se trata de mediar porque no se puede prohibir esta actividad. Este domingo se realizó una reunión con grupos de danza y se tendrá otra con otro grupo para darles a conocer la cuestión del ruido y el horario en que pueden hacer su actividad, además de que se les pide que respeten el nivel de ruido y los decibeles para no generar posibles sanciones mediante multas. Pasamos ahora a la siguiente información y es que el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez pidió este lunes a la rectoría de la universidad que cumpla con los compromisos que a estas fechas del año todavía están pendientes. En este mismo sentido, el titular, el secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez, Erick Hernández Cosaín, planteó que los compromisos pendientes se reencuentran el finiquito a los maestros jubilados a lo largo de este año. Dijo que la actual rectoría tiene pendiente el pago de 35 finiquitos al mismo número de académicos que se han jubilado este mismo año. En suma son cerca de 15 millones de pesos que tienen que pagarse antes de que concluya el periodo del actual rector, que es el 14 de diciembre, día de cambio de la estafeta en la titular de la rectoría. Asimismo, se tiene pendiente 70 nombramientos al mismo número de docentes y se está ya en el emplazamiento a huelga para el próximo año, donde se estará solicitando como cada año un aumento salarial del 10%. El emplazamiento será el 12 de diciembre y el 15 de febrero se debe o no conjurar la huelga. Sobre este aumento del 10% comentó que por lo general se busca que el aumento salarial sea similar a la inflación del año anterior y un poco más para cubrir la pérdida del poder adquisitivo. Esto en este espacio informativo, recordándole que lo que surge a lo largo de esta jornada se lo estaremos actualizando a través de nuestro portal de internet el siglo de durango.com.mx y nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Por lo pronto le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!